Felicidades Felicidades Vive la vida como vivo yo Todo el mundo con la vida gozando de la Navidad Este laguinato ya anunció un paso Para que la fiesta de Navidad no traiga dolor Felicidades 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 del año, uno va alegre y otro, mira, están llorando, pero qué importa, vamos a gozar mi hermano. Vive la vida como vivo yo, vive la vida como vivo yo. Yo vivo la vida, yo vivo gozando, en la Navidad yo vivo parrandeando. Vive la vida como vivo yo, vive la vida como vivo yo. Felicidades a todos mis amigos, a todas mis amistades, ah, y a mis fans, mucha alegría en la Navidad. Vive la vida como vivo yo, vive la vida como vivo yo. Esta es pa' gozar, brother, esta es pa' gozar. Felicidades. Sopa Mayor. Felicidades. Yari, 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 Yari. Dame el pavo, Yari, vamos a preparar el pavo. Dame lechón, dame un pedazo de lechón, ahí pasó el mundo pa' gozar en las Navidades. Dame una fría de esa, muchacho. El vecino llegó, el bochinchero. Cállate, Julia, cállate. Pipini. Llegó el contemporáneo, Wilson Sánchez, cógelo. Oye, la gente que tiene que cogerlo suavecito. Los periodistas, suavecito en Navidad. Los locutores, tranquilo. Los DJs, que lo cojan suave todos los DJs, jaja, porque le da un susto en la Navidad al corazón. Ay, mi madre. Soto Mayor, date tranquilo, date tranquilo. Richardson, tranquilo con María, porque si no te da un susto el corazón. Todos los bloqueros, todos los cronistas del arte, que lo cojan suave, que yo sé que hay muchos que le van a dar un ataque a esta Navidad. Y los presentadores de televisión, ay, mi madre. Oye, Willy, vente pa'l Colmadón. Cállate, cogelo suave, que te va a dar un susto el corazón en la Navidad. En el Cibao. Mícalo. 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 Jari. Felicidades. I love you, baby. Y las divas de la televisión, ¿dónde están que no la veo? I love you, chicas. Felicidades para todo el mundo. A ti también. Felicidades.